Hola, bienvenidos a Rolando Studios Bien, hoy día aprenderemos a realizar combinación de correspondencia utilizando imágenes aquí en Microsoft Word El caso que vamos a hacer es muy parecido a esto como pueden ver tengo algunos datos que están en una tabla o hoja de cálculo de Excel pero esta vez de los cuatro campos que tenemos de texto tenemos un campo foto en donde se han almacenado los simple vínculos con sus respectivas imágenes, como pueden darse cuenta acá entonces la idea es realizar una combinación de correspondencia pero también pasando las imágenes correspondientes para esto yo necesito una carpeta donde estén todas mis imágenes como pueden ver mi archivo de base de datos que es la hoja de cálculo que tengo acá prácticamente y entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de agregar los campos correspondientes de manera manual que se puede decir aquí utilizando la correspondencia pero luego vamos a agregar un campo en este caso que incluya las imágenes y agregar este código oculto que es un poquito aquí que debemos tener cuidado pero le vamos a dar las deberías necesarias para que no nos genere error entonces empecemos voy a cerrar todo esto porque lo voy a hacer desde cero ya vamos a cerrar todo esto porque voy a empezar desde cero lo doy no guardar este de acá también lo doy no guardar y voy a empezar desde cero entonces vamos a generar todo esto voy a cerrar y ya está entonces lo que voy a hacer acá vamos a hacer un archivo un archivo word vamos a hacer un documento en blanco le damos aceptar acá y vamos a agregar aquí apellidos voy a agregar acá apellidos nombres vamos a agregar acá este condición por último puntos ya está entonces acá están los campos que voy a agregar voy a poner esto en negrita para que se vea más resaltado vamos a agregar acá los los campos vamos a agregar aquí un tab y vamos a correspondencia y esta vez vamos a seleccionar destinatarios y le damos usar una lista existente porque lo tengo en una hoja de cálculo de excel vamos ahí vamos a buscar nuestra carpeta que está acá en combinación de correspondencia lo voy a abrir y acá está alumnos con fotos entonces le doy clic en abrir la única hoja que me aparece lo doy clic en aceptar ya está ahora si hay que agregar los campos que le corresponden apellidos le voy a colocar apellidos entonces vamos acá insertar campo de combinado y le damos apellidos vamos a nombres y acá le vamos a dar nombres vamos a condición y acá también vamos a seleccionar condición y por último vamos a puntos y seleccionamos puntos ya está hasta ahí como pueden ver ya se de una manera normal vamos a vista previa para verlos se han guardado los campos con sus respectivos valores perfecto pero faltan las imágenes vamos a darle un enter aquí abajo vamos a clic en insertar vamos a insertar para insertar la imagen vamos acá donde dice elementos rápidos le damos campo acá vamos a buscar en los campos vamos a buscar uno que dice include picture que está acá include y le damos a aceptar nos va a aparecer este nos va a salir un error no se preocupen presionamos la tecla shift F9 y ahí nos aparecen los códigos ocultos bueno aquí nos va a ubicar entre el backslash y picture ahí en medio y nos vamos a correspondencia para insertar en este caso el valor o la imagen que le corresponde vamos a insertar campo combinado le damos foto bien otra vez aparece el error le damos shift F9 y ya está teclas shift F9 recuerden bien aparece muy bien el nombre del archivo pero esto no es suficiente acá lo que tengo que hacer es lo siguiente vamos a por the window vamos a la carpeta disco local de combinación de correspondencia y ahí está aquí lo que yo debo hacer es seleccionar esta dirección ya donde se cuentan mis imágenes hacemos un derecho le doy copiar dirección nos pasamos hasta Word y acá en Word antes del 1 le pegamos ahí control V de hecho que nos va a salir un error que dice Word no puede obtener los datos del vínculo le damos a aceptar y acá está aquí nos falta un backslash antes de correspondencia después de correspondencia y antes del 1 vamos al 92 lo agregamos y ya está vamos ahora a colocar las las este comillas en toda la ruta antes del D y después de JPG bien pero esto no es suficiente para que se muestre la imagen aquí hay que darle otra vez el doble al 92 otro backslash acá también al 92 bien una vez que lo tengo así vamos esto ya tiene este generado vamos a presionar este una tecla Shift F9 y como pueden ver ahí están todos los campos Shift F9 para que se oculten y vamos a presionar aquí la tecla F9 entonces como pueden ver cuando presiono la tecla F9 aparece la imagen en este caso de la primera que es la fotografía 1 bien hasta ahí está funcionando muy bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle finalizar y combinar a la hora que yo doy finalizar y combinar vamos a lo que dice editar documentos individuales le damos para todos y le damos clic en aceptar eso me va a generar un nuevo archivo que está por acá que dice cartas 1 y me aparece todos los registros pero si ustedes se dan cuenta miren aquí los nombres van todo bueno aparece pero aquí ya aparece el nombre se corrige muy bien pero sigue siendo la misma foto bueno no hay problema acá lo que vamos a hacer es lo siguiente presionamos teclas control E para seleccionar todos los registros todas las páginas y presiona luego F9 este F9 va a permitir que se actualicen los datos en este caso las imágenes como pueden ver se cambió y ya está entonces de esa manera automáticamente lo hemos registrado así es como podemos hacer combinación de correspondencia pero esta vez con imágenes por el momento lo dejamos ahí muchas gracias 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 gracias